de llano barrio perante, veremos la respuesta de paraíso que arranca en esta y tiene que meterse fondo, para mi uno de los mejores guardametas que he visto Álvaro Santavaria no solo eso, Pablo y amigos, mundialista mundialista, no porque sea mundialista es que es de los mejores, o sea, es un excelente arquero, la verdad que podemos decirlo con toda la propiedad del caso, y mira el terrorazo ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué digo gol, golazo! de Álvaro Santavaria que eso si tiene, sabe jugar con el pie y vaya remate de Álvaro aquí está la acción aprovecha, eso tiene que hacer un portero y tal vez se le pega súper bien imposible para Quiroz llegó el tercero Don Roberto por un lugar de mediano ante paraíso bueno, estaba llenando mi boca de elogios para este muchacho Santamaría de clubes por el mediano y hace esto esto solamente lo hace un jugador con técnica, con calidad con experiencia y lo más que puedo decir Pablo es ponerme de pie y aplaudir ese gol la verdad que es un golazo un golazo de Fuxal un gol de emoción un gol de poner este gimnasio en la forma que nos pone a nosotros con esta alegría con esta motivación y decirle a Álvaro Santamaría lo felicito muchacho que clase de gol por Dios esto si es Fuxal del que nos gusta Pablo si señor